Aunque no estemos, solo así yo debería tener mi parcial americana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable. Yo te prefiero, irreversible, casi inconcable. Tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador. Y el ventilador, descalándote, sé que te exita pensar. Hasta donde llegué, difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo debería tener mi parcial americana. Es una condena agradable, el instante entre yo. Es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo. Estamos al poder de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te exita pensar. Hasta donde llegué, difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo debería tener mi parcial americana. ¡Gracias! 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 ¡Voy, un hombre, un hombre, un hombre, earnedíuckas, Hasta donde llegaré, difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré, a través de mi versión americana, y que pueda suceder, no gastes fuerzas para comprender. Solo así yo te veré, a través de mi versión americana, y difícil. Difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mi versión americana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!